Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias a usted y a todos los grupos por haber accedido a tratarlo en último lugar. Esta es una PNL pequeña que afecta en principio a poca gente, a 280 en Valencia y creo que hay otro centro similar en el País Vasco. Pero evidentemente es un problema grande para esos trabajadores y trabajadoras afectadas. El Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante es un hospital gestionado por mutuas de accidentes de trabajo y en sus relaciones laborales aplica desde la década de los años 70 el Convenio de la Sanidad Privada de la provincia de Valencia. Los trabajadores jamás han pertenecido al Convenio Colectivo General de Ámbito Estatal para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo. En el 2010 se les incluyó en el ámbito de aplicación del Real Decreto 8-2010 de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. En concreto, la disposición adicional tercera decía que sería de aplicación estos ajustes retributivos a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social y a las entidades y centros mancomunados. Y se les aplicaron estas reducciones retributivas. Pero las condiciones laborales de los trabajadores del Centro de Rehabilitación de Levante no son comparables a los convenios de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ni en jornada ni en salarios. Son regímenes jurídicos distintos. Recordemos que ellos están sujetos al convenio de la sanidad privada de la provincia de Valencia. Y, en concreto, este hospital, el Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, es el hospital con los salarios más bajos de toda la provincia de Valencia y puede que uno de los más bajos de todo el Estado español. En comparación con la sanidad pública, sus 280 trabajadores cobran unos salarios un 40% inferiores a la sanidad pública y tienen una carga de trabajo superior en más de 200 horas al año. Y, respecto de la sanidad privada, cobran unos salarios aproximadamente un 24% menos de retribución. Es decir, cobran unos salarios inferiores también a los de la sanidad privada. Como consecuencia, además, agravado de los recortes derivados de la disposición adicional tercera del citado Real Decreto 8.2010. Este tema fue debatido en las Cortes Valencianas y contó con el voto a favor de todos los grupos en el sentido de que esta anomalía se pudiera restituir o reparar aquí en Madrid, en las Cortes Estatales. Y, por tanto, Compromiso Eco lo que pide, en definitiva, es la derogación de esa disposición adicional tercera y de toda la norma que suponga la inclusión del centro de rehabilitación de Levante y otros centros similares a los que les sea de aplicación el convenio de la sanidad privada de los recortes sociales y laborales aprobados para el sector público. Y la retoracción de la situación laboral de los trabajadores con abono de los incrementos salariales dejados de percibir a consecuencia de la congelación y la recuperación de los descuentos salariales que se les aplicaron en su momento. Por tanto, desde Compromiso Eco pedimos, igual que ocurrió en las Cortes Valencianas, el voto a favor de todos los grupos. Muchas gracias. Gracias.